Hablando de amores Tan grande como el cielo azul Y es tan sagrado Como la fe de una oración Y tan intenso Como ese beso que nos damos tú y yo Lo hacemos todo Y se desbordan los instintos Y en cada beso Volamos hacia el paraíso Y es que lo nuestro No se trata de algo pasajero En el destino Está escrito nuestro amor eterno Somos dos almas que amelas tú y yo A la medida como anillo al dedo Porque es tan grande y tan fuerte este amor Es una mezcla de pasión y fuego Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Somos dos almas que amelas tú y yo Que se funden en cada caricia Ser intocable por siempre este amor Como en el cielo un rayo que letriza Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Es un amor intocable Es un amor intocable Volamos hacia el paraíso Volamos hacia el paraíso Y es que lo nuestro No se trata de algo pasajero En el destino En el destino En el destino Está escrito nuestro amor eterno Somos dos almas Somos dos almas que amelas tú y yo A la medida como anillo al dedo Porque es tan grande y tan fuerte este amor Es una mezcla de pasión y fuego Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Es invulnerable Somos dos almas que amelas tú y yo Que se funden en cada caricia Ser intocable por siempre este amor Como en el cielo un rayo que letriza Cuando el amor nace del corazón Es invulnerable Es un amor intocable 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 Gracias por ver el video